La casa del dragón temporada 2 nos muestra las consecuencias provocadas por Aemond al asesinar con su dragón a Lucerys, hijo de Rhaenyra, por lo que poco a poco será creando una enorme bola de nieve que comenzará con la venganza de un hijo por un hijo, la reacción visceral de Aegon ante el contraataque, por otro lado Rhaenyra, a pesar del dolor que le provoca haber perdido a su hijo, hará todo lo posible por irse por la resolución pacífica, un pensamiento bastante utópico ya que una enorme confrontación con grandes pérdidas de ambos lados es algo inevitable. Después de dos años de espera para la segunda temporada llega a nosotros la continuación que prometía una venganza épica por parte del equipo negro, sin embargo fue eso pero a medias, ya que a pesar de que la serie nos dio una de las batallas de dragones más épicas no solo dentro de la serie sino dentro del universo de Game of Thrones, recordemos que de donde se basa la historia de la serie viene de un solo libro, por lo que al ser el producto actual de los huevos de oro de HBO, era casi obvio que iban a estirar la liga lo más posible, pero como era de esperarse, sacrificando el ritmo de la historia, otorgándonos bandos indecisos, un daemon cuya misión era tomar Harrenhal para convertirlo en parte de su ejército, pero que terminó siendo un interminable y enfadoso momento de alucinaciones que aunque al final tiene un poco de más sentido, en un principio parecía que no llevaban a nada, solo provocando bajar el ritmo de los episodios. A pesar de lo mencionado, creo que cumplió su objetivo de entretener y de desarrollar más los personajes y dar a conocer sus verdaderas intenciones de cada uno. A pesar de que pareciera que su final de temporada sería épico, terminaron por decidir esperar la explosión definitiva de los bandos para la tercera temporada, que si es lo que me imagino que va a suceder, lo que vamos a ver en su tercera entrega será algo tan épico que puedo apostar que será de las temporadas más caras de HBO. En conclusión, La Casa del Dragón temporada 2 no es mejor que su primera temporada al sentir que se están acabando el material y alargar redundantemente la historia, pero espero que HBO recapacite en un futuro para darle al público calidad sobre cantidad. Yo por eso, a La Casa del Dragón temporada 2 le pongo un 7.3. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¿Qué va? Hola.